Estas imágenes corresponden al comienzo de los trabajos en el sector que se conoce como Alto Los Núñez en las inmediaciones del aeropuerto de Pérez Celedón. Corresponden al mejoramiento de la calzada mediante pavimento flexible. El alcalde de Pérez Celedón explicó los alcances de esta obra que comenzaron este lunes 6 de diciembre. Es importante, a ver, yo creo que todos hemos escuchado las buenas noticias en el tema de la expansión, específicamente de una transnacional acá denominada GEMC 60, anuncios y visitas hasta por parte de la primera dama, anuncios por parte de la presidencia de la república. Bueno, parte de esos compromisos también como gobierno local es la mejora de la infraestructura vial, específicamente lo que tiene que ver con el camino alrededor de esas instalaciones, sabiendo que va a una expansión importante, no solo en gente, sino en la parte constructiva de un proyecto que también ellos llevan adelante. Debido a estos trabajos, se pide precaución para todas las personas que tienen que transitar por el sector, debido a la presencia de maquinaria. Ese sector ahí conocido como Aeropuerto Alto Los Núñez, pues estará iniciando labores de asfalto para ese sector, así que hemos hecho la prevención a todos los vecinos y a los trabajadores, por cierto, precisamente, y más aún del call center para tomar las previsiones necesarias. Se espera que todo esté listo antes del cierre de operaciones de este año. Alrededor de 20 días, sí, porque tanto la colocación de carpeta asfáltica, como todo lo que tiene que ver con cordones y caños respectivos. Así que, tal vez se pretende que puede quedar concluida la obra, por lo menos en el tema asfalto. Si hacen falta algunas cositas, serían de obra gris de acá al 24 de diciembre, que es el cierre de labores nuestras municipales y la parte privada. Recuerde tomar rutas alternas.